¡Gracias! Hoy es el día de los regalos hechos con esa ilusión por nuestros hijos, ¿vale? Ya de bromas, que siempre estamos con las bromas este año. Y mañana se va a llenar Wallapop de ceniceros. Venga, hombre, que te la ha traído tu crío con todo el cariño. ¿Vas a vender eso en Wallapop? ¿Cuánto dan en Wallapop? Bueno, también es San José. San José, claro, según la Biblia, el padre de Jesús. Veo mucho joven, no sé si estáis al tanto de la historia bíblica. Cada vez menos, ¿eh? Pero ya sabéis un poquito por encima la historia, ¿no? De la familia, la virgen, embarazo, qué ha pasado, Espíritu Santo. ¿Cómo? Lo que yo te diga, José. Pero eso como fue una paloma. ¿Me estás diciendo que una paloma? ¡Una paloma, José! Estamos hablando de Dios. Ah, bueno. Claro, entonces el día del padre había mucha tensión en esa casa. Porque, claro, venía Jesús pequeño, Jesúsito. Jesúsito de mi vida, que era niño como yo, quiero decir. Y, claro, claro. Jesús fue niño, Jesús fue niño, joder. Y entonces, pues, llegaba y decía, mira, papá, te he hecho esto. Su padre ahí en la carpintería, mosca, siempre mosca. ¿Sabes? Porque decía papá y no se giraba, ¿sabes? Papá, papar, papar, le decía. Y él, perdona, es que no, dime, 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 Jesúsito, dime. ¿Qué he hecho esto para ti? ¿Esto de qué? ¿Del día del padre? Ah. Y la Virgen María que estaba en la casa. José, que te veo, ¿sabes? Claro, como estaba de Dios. Bueno, en fin. También felicidades a todos los Pepes. ¿Vosotros sabéis de dónde viene lo de Pepe? Yo soy muy tonto, no lo sabía. Pepe viene de, es la abreviación de padre putativo. Pe-pe. A que ya no mola tanto, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Pero, claro, la gente decía, pues, Pepe de José, José, Jojo, Pepe, sí, y rara de Ramón, ¿no? Claro, hay que, pero sobre todo, hay quien hay que felicitar hoy, es a mí, creo, porque he hecho, no, he hecho unas líneas de monólogo. Pero sobre el día del padre, sin mencionar a quien había que mencionar, y no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. ¡Julio Iglesias! ¡Bien! 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 Un aplauso, un aplauso, un aplauso por Julio. ¡Bien! Las de ceniceros que tiene ese hombre en su casa. Y no fuma. Y lo sabes, porque no tiene tiempo de fumar. No le da tiempo. Tú fumas después de hacer el amor. ¡No me da tiempo! Está mayor ya. Pero bueno, todavía... Bueno, y este fin de semana, hablando de gente mayor, Mariano, nos ha dado una alegría a la sociedad en general, porque se ha abierto un videoblog. Un videoblog, para el que no lo sepa, un videoblog es como un Instagram Stories. Bueno, si no estáis a la última como yo, tranquilos, me lo preguntáis. Si tenéis alguna duda, me escribís por MySpace, ¿vale? El video, ¿qué pasa? Ya es viral, porque estaba todo el mundo, ¡eh, quiero ver ese video, tío, dame eso! Entonces, bueno, es viral porque llega al ordenador y te salta el antivirus. De oficio, ¿eh? De oficio. Mensaje del PP. ¡Bum, antivirus! Vamos a ver un fragmento, por favor. El Partido Popular defiende sobre todo a las personas, defiende la libertad. Son mis ideas, creo que son las mejores. Cuidar bien a las personas. Porque esa es la clave en la vida. Y un país no es lo que haga un gobierno. Un país es sobre todo lo que haga la inmensa mayoría de las personas que viven en ese país. Y también redundará en el interés de todos. Vamos, sí. Me encanta, me encanta. Me encanta. Está bien, está bien. Está bien, ¿no? Me gusta todo. Me gusta todo del video. Que lleve a brochar a la gabardina hasta el último botón posible. Porque no hay más. Incluso pidió, ¿me podrían poner esto aquí, por favor? Mariano no va a poder respirar. Bueno, sí, sí, no se preocupe. Y lleva todo como un cura, todo. Es que tiene gracia. Como tiene gracia, pues todo le queda bien. Sobre todo, incluso cuando se coloca las gafas a cámara lenta. Oye, se le ve sexy, ¿eh? Está ahí. Le ha faltado decir, ¿qué pasa, madafakas? Bueno, en el video dice que defiende la libertad, pero si lo escuchas al revés, dice, leí mordoza. Muchos lo han interpretado como que Rajoy... Dice uno, oye, Rajoy se ha hecho youtuber. Pues ya era hora, porque sus fans son muy de YouTube. YouTube pensión, YouTube ahorro, YouTube sanidad. ¿Os imagináis a Rajoy, pero youtuber de verdad? Nosotros sí, claro, tenemos una mente enfermiza. Hola, bebés. Solo es que quería decir una cosita a todos. Y es que me pone súper triste ver a esas personitas que se meten con las otras por sus supuestos defectos físicos. Pero ¿quién es perfecto? Todos somos perfectas imperfecciones. Y que nunca, 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 nunca os quiten vuestra smile. Os super amo siempre a todos los bebitos que estáis around the world. Bueno, bueno. Bien. Vamos a dejar a Mariano Rajoy, vamos a hablar de líderes políticos. Putin, Putin, cuidado con Putin, que ha vuelto a ganar las elecciones. Vaya sorpresa, ¿no? Lleva 18 años en el poder. Y seguirá hasta 2024. Es el dirigente ruso con más tiempo en el Kremlin, después del pichiche que fue Stalin, ¿no? Y, claro, los dos curiosos acaban en in. Fíjate, Rivera ya dice que se quiere poner Riverin. Por si gana algo más que las encuestas, ¿no? A tope con Rivera, ya sabéis. Yo voy a muerte con él. Me encanta. Todo lo hace bien también. Bueno. Putin ha obtenido el 76% de los votos. 76. Un poco más y le dan la presidencia de Andorra también. Que si él quiere, pues la tiene. Pero vamos. Las reacciones internacionales, pues han sido muchas. Nosotros nos quedamos con esta. Mira. El de la derecha es Maradona. Maradona ha querido felicitar a Putin con esta imagen en Instagram. Míralo. Cinco minutos después de esta foto, la corbata de Putin era lisa. Quiero decir... Bueno. En fin. Otra cosa. Y sigue dando que hablar la espectacular subida de un 0,25% de las pensiones. Bueno, vertiginosa subida, ¿verdad? La gente está desbordada. ¿Qué hago yo con todo ese dinero, no? Claro, voy a necesitar un asesor. Este fin de semana han vuelto las manifestaciones masivas de jubilaos. Que una cosa yo le diría al gobierno, yo no cabrearía a una gente que sobrevivió a la guerra civil, 40 años de dictadura y la discografía completa de Pimpinela. Cuidado con eso. Cuidado con esa gente. Y mientras dicen que no hay dinero para pensiones, el Ministerio de Defensa, posiblemente en un momento no muy apropiado, dice que se va a gastar más de 10.000 millones de euros en armamento. ¿Para qué? ¿Para defenderse de qué? Ya te lo digo yo, de los jubilaos. Todo cuadro, todo cuadro. Que también te digo yo, me gustaría proponer como programa una idea para el Ministerio, que lo mismo, sería buena idea hacer el ejército, reforzarlo, hacer un ejército de jubilados. Las gallinas que entran por las que salen, así se entretendrían y se sentirían útiles. Y mala hostia no les falta, ¿me entiendes? Ahora lanzó una granada, ahora una bola de petanca... Bueno, hay que ir con cuidado de no... ¿Vale? ¿Qué pasa? Por fin, el himno de la legión tendría sentido. Soy el novio de la muerte, coño. No, aquí estoy, ¿me entiendes? Ese hombre, no me mate, por favor, no me mate, no tengo nada que perder, gilipollas. Un jubilado armado, eso es terrible, aunque no sé si es tan buena idea darle un arma a un jubilado ahora mismo. Igual, esperemos después del verano, no sé yo. Pero ahí dejo la idea. Y durante las manis de este fin de semana, como las otras, se han visto pancartas geniales. Supongo que las habéis seguido un poco, somos muy fans de esas pancartas. Como seguro que va a haber más manis, porque esto no se acaba, amigos jubilados, quisiéramos apoyaros un poco y daros algún consejito, nada, un matiz para las pancartitas. Lo vamos a llamar, es un nuevo espacio, Jubilart Attack. Hola, soy el de Jubilart Attack, el niño ese que no envejece, ¿cómo estáis? Bueno, Jubilart Attack maníacos, vamos con el primer aspecto fundamental de una buena pancarta, la rima. La rima, ¿está ahí? ¿La usamos? No, depende de ti, ¿no, amiguito? No siempre tiene que ser sutil, como nos enseña esta señora. Vamos votando, por el culo nos va andando. Bueno, se puede trabajar más, ¿verdad? Pero, aunque no es del todo cierto, porque a los que se abstienen también le están. Bien, no han votado, pero les han dado. También hay quien, aunque tiene una rima a huevo, ostras, ¿qué pasa ahí? Decide ir por otro lado. Mira este. 0,25, una mierda. La tenía, la tenías ahí. Eso sí, muy bien utilizado el Jubilart Attack, ha reciclado un sobre, que es, por un lado, el que te ha mandado el gobierno, y luego el lenguaje que entiende el PP, ¿no? Bueno, y el segundo aspecto a tener en cuenta es el factor visual. Ya sea con la pancarta delantal, que incluye un mensaje de paz y amor como este. Mira, señor Rajoy, con el 0,93 de aumento, compre este cartón para mandarlo a usted a la mierda. Ahí estamos también. ¡Ay, abuelos, abuelitos! Estamos un poquito escatológicos, ¿no? Algunos se han modernizado y han optado por el emoticono del zurullito. ¿Cómo está triunfando? Bien. Algunos ya lo llaman la pensión con ojos del WhatsApp. Bueno, y el tercer y más importante aspecto, amigos, es no hacer caso de los dos anteriores. Solo así, huyendo de la rima y de lo visual, ocurren milagros como este. Rajoy, eres tonto del culo. Espero que os haya ayudado. ¡Vamos con el programa! ¡Vamos, venga! Muchas gracias. Muy amables. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!